Hola a todos, bienvenidos a su canal de Filósofo Internacional 2.0 y en este momento vamos a hablar de la siguiente frase que ha dicho el republicano Kevin McCarthy que dijo lo siguiente, hemos despedido a Nancy Pelosi Así es señoras y señores, esta vieja tan detestable que muchos le tenemos cierta idea a esta vieja demócrata ya se va para afuera, si señoras y señores Tras la victoria del partido republicano en la Cámara Baja, Kevin McCarthy aseguró haber despedido a Nancy Pelosi quien es la presidenta del hemiciclo McCarthy expresó sus palabras a los ciudadanos que los apoyaron en esta victoria Esta noche es oficial, el gobierno unipartido de los demócratas se ha acabado Hemos despedido a Nancy Pelosi, lo dijo Kevin McCarthy a la cadena Fox News después de que su formación se hiciera con el escaño número 218 que le otorga al partido republicano el control de la Cámara de Representantes Manifestó que los ciudadanos están listos, los ciudadanos estadounidenses están listos para una nueva dirección y que los representantes republicanos en la Cámara también están listos para cumplir El futuro presidente de la Cámara Baja de Estados Unidos ofreció un mensaje en el que ratificó su compromiso con el país Al tiempo que agradeció los votos a su favor, que fue la mayoría Los republicanos le quitaron el control de la Cámara a los demócratas ocho días después de la midterm Esto significa que desde ahora tendrán la iniciativa legislativa en el país Sin embargo, aunque los republicanos pasen a tener el control de la Cámara de Representantes y puedan presentar sus propias iniciativas lamentablemente, éstas tendrán que pasar por la firma del mandatario estadounidense Joe Biden quien tiene el poder de promulgar o vetar las leyes que emanen del Congreso El partido republicano ha logrado finalmente la mayoría de la Cámara de Representantes de Estados Unidos tras un escrutinio que se extendió a más de una semana desde las elecciones de mitad de término o de mitad de mandato que se celebraron el pasado 8 de noviembre Y yo, señoras y señores, estoy feliz Sí, estoy feliz ¿Por qué? Porque esto ubica y da otro contexto de liberación a los Estados Unidos Esto es impresionante Bueno, hasta aquí le voy a dejar la información Dime qué piensa que la vieja Pelosi se vaya Que se vaya a Pelosi Bien, me voy a despedir y te recomiendo que si deseas ganar dinero estudiando desde casa lo puedes hacer simple y llanamente yendo a la descripción de este video donde te voy a dejar dos enlaces para que conozcas la página oficial de nuestros cursos y allí puedas visualizar lo que te estamos proponiendo para que te conviertas en un verdadero o una verdadera autodidacta y ganes dinero desde tu casa Así que no lo pienses de a mucho entra de una vez mira los cursos que te estamos ofreciendo son más de 30 ponte las pilas y bueno, allá te espero un abrazo Ropecostilla regálame un dedito arriba bendiciones para todas y todos recuerda que para adelante España